Seguimos conociendo desde adentro la actividad de nuestro puerto y uno de los elementos importantes en la logística portuaria es el autotransporte. Ya está listo Ramón Abascal para ampliarnos con una interesante entrevista. ¿Cómo estás Ramón? Muy buenos días, adelante. Muy buenos días Carolina, saludamos al público de Telever hoy esta mañana. Nos encontramos con Ricardo Beristain, él es presidente del comité directivo de la Asociación de Autotransportistas de Veracruz, un gremio muy importante. Ricardo, muy buenos días. Pues nada, queremos preguntarte cómo han funcionado todas las medidas que se han implementado respecto a esta contingencia COVID-19 en el sector del autotransporte. Sí, mira Ramón, como platicamos en ocasiones anteriores, hasta el día de hoy la verdad es que ha funcionado muy bien. Hemos tenido una combinación muy buena con todo el sector portuario, toda la comunidad portuaria. Y también quiero platicarte que ante esta pandemia permanecemos orientando y trabajando a todas las empresas asociadas y del sector en general del autotransporte. Cumpliendo, por ejemplo, con las citas para el retil y depósito de carga en el recinto portuario de Veracruz, procurando con ello no aglomeraciones en el centro regulador del autotransporte, el llamado CALP, con unidades y operadores que no tengan operaciones en ese momento. Mantenemos franca coordinación con las terminales portuarias en el llamado de las unidades ya documentadas y que ingresen a las diferentes terminales a realizar sus operaciones acomodadas de manera inmediata. Por ejemplo, los documentos hemos intentado, en la medida de lo posible, que se envíen a los operadores de manera electrónica para evitar mayor contacto entre personal de empresas, de institución pública como privada. Y bueno, y las, como te expliqué, perdón, las mismas recomendaciones que la autoridad da. Sí, se le da a los operadores tapabocas, gel antibacterial, guantes, lentes. Entonces, bueno, pues estamos cumpliendo con todas las medidas de recomendación. Sí, hasta ahorita el puerto que no se ha detenido y que gracias también al autotransporte, la cadena logística ha tenido su ritmo, como tú bien lo dices. Pero es factible que ya se empiecen a desarrollar algunas estrategias para que el autotransporte haga sinergia con el inicio y la reactivación de la economía en un futuro ya no muy lejano. ¿Cuáles son tus expectativas en esto? Bueno, mira, gracias a Dios, hasta el día de hoy no ha habido gran afectación. Consideramos que hay una disminución de un 2 a un 6 por ciento de carga. Inevitablemente esto va a ir incrementando. Desgraciadamente en las próximas semanas creo que sí se va a agravar un poquito más la situación. Pero bueno, en coordinación, como te decía, con toda la comunidad portuaria y con el sector empresarial en general, pues estamos tratando de tener mucha comunicación y de generar proyectos, lluvia de ideas para reactivar, como tú muy bien dices, la economía. Yo creo que vamos a salir adelante y vamos por este camino que la verdad toda la sociedad se ha sumado en prevenir que se haga más grande los contagios. Entonces, vamos a salir adelante lo más rápido posible y yo creo que pinta bien el panorama. Por último, Ricardo, ¿cómo consideras el actuar de la autoridad, de la Administración Portuaria Integral de Veracruz en toda esta contingencia con las recomendaciones, con la comunicación a través de la comunidad portuaria y todo lo que se ha desarrollado en la tecnología? Bien, muy bien. La verdad es que, como te decía, yo creo que todos sumados en la comunidad portuaria, incluyendo la misma Piber, hemos tenido muy buena comunicación, nos hemos podido poner de acuerdo, hemos estado sobre las mismas metas, los mismos objetivos. En general, la coordinación ha sido muy buena. Entonces, pues bien, la verdad es que excelente. No tenemos gran reporte de casos en el sector transporte de contagios, por lo menos aquí en el puerto de Veracruz. Entonces, eso quiere decir que estamos trabajando bien, ¿no? Toda la comunidad está trabajando y está haciendo todo el esfuerzo que cada quien le corresponde. Pues muchas gracias, Ricardo. Muy interesante todo lo que nos dices. Sobre todo el sector autotransporte, tan importante para toda esta cadena de suministro, toda esta cadena logística. Y agradecemos, te agradecemos esta mañana que hayas platicado con nosotros. No, Ramón, muchas gracias a ti y a Televisa por darme el espacio. Claro que sí. Y muchas gracias, Carolina. Muchas gracias al equipo de producción de Telever. Nos despedimos y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!